No, hemos cambiado dos veces. Lo otro ha sido un ajuste, ha sido un detalle, nada más. Hemos cambiado dos veces. Nosotros tenemos un problema de ansiedad, muy claro, de ansiedad. Y nos genera situaciones que no son normales. Sin balón, vamos a apretar a esta botella de Coca-Cola y nos pasa la botella de Coca-Cola, porque vamos con una ansiedad que no es normal. En vez de pararnos y a ver qué pasa. Esa ansiedad nos está pasando factura en defensa. Y lo mismo nos pasa en ataque, con la pelota. Nos equivocamos más de lo que yo veo que se tiene que equivocar este equipo, porque lo veo en los entrenamientos. Y la única manera de darle la vuelta a eso es seguir ganando, con sufrimiento. Con sufrimiento. Porque no vamos a poder ganar seguramente de otra manera. El partido del Nastic fue como fue. Fue como fue. En todo caso, con todo ese tipo de situaciones, yo acabo de mirar en mi teléfono y estamos los primeros. No sé qué pasará mañana, pero de momento estamos los primeros. En todo caso, son ocho partidos, un partido perdido. Sufriendo mucho y haciendo a los ratos mal. Pero las explicaciones para mí son esas. Son un problema nuestro, no un problema de los demás. Y es un problema que te lo resuelve el seguir trabajando o te lo resuelve el seguir ganando para que la gente diga calma. Nosotros, digamos, calma. Bueno, ellos es un equipo que juega muy bien entre líneas, juegan bien a fútbol, lo hacen bien. Pero fijaros que nosotros hemos marcado dos goles en fuera de juego, pero quiero decir que hemos llegado bien. Hemos fallado un penalti. Hemos hecho cinco o seis ocasiones de gol claras. Dentro de todo eso, hacia arriba, ha sido el primer partido, junto con el del Nástic, que en cinco o seis pases nos hemos puesto arriba. Nos hemos puesto en situación de gol. El partido del Oviedo, nosotros, si os acordáis, yo os decía algo que nos pasó en la segunda parte. Tocábamos de aquí a aquí. Tocábamos de mentiras. Para atrás, para atrás. Cortito, para atrás. Hemos sabido salir y hemos sabido encontrar soluciones hacia arriba. Quiero decir que también tenemos nuestro lado bueno y nuestra parte buena dentro de esa situación.